¡Poste! ¡Poste! ¡En la esquina hay una adentro! ¡Adie, una ronda! ¡Apárate! ¡Adie, una ronda! ¡No! 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 ¡Eso, dije! ¡Gracias! ¡Gracias! Aca, échale agua a una niña a un pré abierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está, Bore? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Aquí debe de estar, digo, aquí debe de estar. Aquí está, aquí está el niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que... ¿Dónde está? Yo no llamo para hablar de mi familia. ¿Vale?